Murcia acoge el programa Magistrae de ENAE Business School y la consultora Target en el Hotel Nelva. Este evento convocó en la capital de la región a algunos de los mayores expertos del panorama empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, y que está especialmente dirigido a presidentes de compañías, directores generales y otros directivos. Su objetivo principal fue proporcionar a los participantes las claves para adaptar sus estrategias empresariales a los nuevos escenarios, y a su vez fomentar un escenario para generar una red de contactos entre altos directivos. Hablamos con Emilio Aduró, uno de los ponentes que nos contó cuál es su clave para conseguir la felicidad. Hay un cerebroolímpico que tiene que ver con las ilusiones, vamos a ver cómo mejorar la capacidad de tener ilusión, pasión, alegría durante 100 años, que nadie lo ha hecho hasta ahora porque vivíamos muy poco, y por último vamos a tener que saber, por la broma del tonto motivar no sirve, es que va todo junto, es decir, los chavales van a hacer 7, 8, 10 trabajos diferentes, 20, 40, no sé cuántos, la mayoría de las profesiones no han sido inventadas. Cuando veo a una abuela con su nieto que es feliz, digo, ¿dónde está la felicidad? Cuando ves a una abuela o una madre que lo único que se preocupa es que tú estés bien, tengo todas mis dudas. Yo creo que viviendo más años, con una perspectiva de vida, creo que el universo es amor, creo que la vida es amor, y creo que solo es feliz aquel tipo de gente que cree en algo más, en un sentido de trascendencia, en un por qué vivir, no en un cómo vivir.